Muy buenos días, bienvenidos a Sol de la Mañana, hoy miércoles 5 de septiembre, en un programa diferente, ya que nuestros compañeros, Julio, Eury, Anibelca, Consuelo, José La Luz, deben haber regresado hace dos o tres horas a sus respectivas casas, luego de una exitosa jornada de trabajo en Boston. El programa, como ustedes saben, Sol de la Mañana, estuvo transmitiéndose desde Boston, en el estado de Massachusetts, jueves, viernes, lunes y martes. Una forma de dar nuestro abrazo personal, nuestro apoyo permanente a todos los dominicanos que han emigrado a Estados Unidos, que están en diferentes ciudades y estados, y se mantienen en contacto permanente siempre con su país. Y siempre a través de Sol FM y de Sol de la Mañana. Y en esta ocasión, además, Sol de la Mañana viajó para dar un apoyo a Juana Matías, para lograr tener en el Congreso otro dominicano. Ya tenemos a Adriano Espaillat, que bueno, y Sol de la Mañana lo acompañó en esta carrera hasta llegar al Congreso a nivel federal, y en esta ocasión fue Juana Matías. Más adelante tendremos los resultados. ¿Logrará su objetivo de ser la candidata por el Partido Demócrata o no? No lo sabemos, pero esta batalla era importante, y era importante este apoyo y destacarlo. Como ustedes saben, Juana Matías se migró hacia los Estados Unidos muy joven, y se ha convertido en una líder por el trabajo político que ha hecho a favor de los inmigrantes, de toda la comunidad latina, incluyendo a los dominicanos. Y porque ella ha luchado por calidad de vida, una educación universal, un buen seguro médico y de vida, trabajo de calidad. Y lo que ella propone para los inmigrantes, ella lo ha vivido. Ella dice, por ejemplo, estoy endeudada. ¿Por qué? Porque ella estudió, la formación que tiene, ha pasado por buenas universidades. Pero ¿cómo lo ha logrado? En parte, becas, préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo. Y dice, estoy millonaria en deudas, en deudas. Y esto no debe ser, esto debe ser cambiado. Entonces, todo nuestro apoyo a Juana Matías, como dicen algunos, en un momento dado se puede perder una batalla, pero se continúa en la guerra. Entonces, sol de la mañana, la comunidad dominicana seguirá con Juana Matías, independientemente de los resultados, los números, que informaremos brevemente. Hoy estarán con nosotros Olimatos y quienes habla, Marielena, del equipo de 7 a 11. Más adelante se va a incorporar Melton Pineda. Y qué bueno que el equipo de Sol de los sábados estará aquí presente. Estarán con nosotros Millicent Uribe, que estuvo el miércoles pasado, y también Orlando Jorge Villegas. Todos los temas de actualidad, aquí lo tendremos. El caso de Andrea, por ejemplo, la versión de Marino Alcebif, que es el abogado de Villanueva, aquí estará. Y buscaremos también la versión de los abogados de los familiares de Andrea. Tendremos las principales noticias en el día de hoy. Para comenzar, nuestra solidaridad con el periodista Ramón Colombo. Y esto por la muerte de su nieto, Shane Colombo. Un joven de 25 años, es el hijo del hijo mayor de Colombo. Estaba en Chicago, estaba listo ya para hacer su doctorado en psicología. Un profesional que a juicio de los que nos siguen por Canal 23, pueden ver la foto de este joven. Según han hablado los docentes, los académicos, profesionales de los Estados Unidos, que le conocen un joven brillante. Como decía, ya preparado para hacer su doctorado en psicología. Y estaba esperando en Chicago un autobús. De repente, unas personas comenzaron a dispararse entre sí. Ustedes saben que las balas, lamentablemente, no tienen brújula. Y una de las balas impactó en su abdomen. Fue conducido a un hospital, pero en cuestión de minutos murió. Esto es... Cualquier duelo es difícil. Pero como siempre decimos, cuando se trata de una persona joven, mucho más. Ya ustedes se imaginarán cómo está Colombo. Él parte mañana hacia los Estados Unidos y dice sus palabras, que paguen su culpa los responsables de esta muerte. Así que nuestro abrazo solidario para Colombo. Y como siempre decimos en estos casos, los duelos son muy difíciles. Y si uno requiere ayuda, gracias a Dios, hay especialistas en el duelo que pueden acompañarnos y ayudarnos a vivir con este proceso. Porque como dicen los profesionales de la conducta, esto no se supera. Uno aprende a convivir con esta ausencia. Como lamentablemente tendrán que aprender a convivir con la ausencia de Andrea, su madre, su hermana, sus familiares, sus amigos. Hoy a las 10 de la mañana, 10, 10 y media, se va a conocer la medida de coerción contra Gabriel Villanueva. Acusado por el Ministerio Público de homicidio. De homicidio voluntario, homicidio con premeditación. El hecho concreto, como ustedes saben, en estos momentos tengo que hablar como periodista, no como una ciudadana cualquiera que pueda especular. El hecho concreto es que esta joven, una joven domínico-romana de 21 años, cae del piso octavo de un hotel en Bellavista. Respira durante unos minutos, pero luego fallece cuando a través de una de las unidades del 911 es conducida a un centro médico. Entonces, la versión del Ministerio Público, él la mató. La versión del abogado de la familia, que si se lanzó por celos, si hay algunos que especulan y dicen, bueno, pudo haber una discusión cerca de la ventana y que ya se cayera. Déjenme decirles que todo esto es posible, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay en contra de Gabriel Villanueva? Su historia de violencia, de insultos, de maltrato físico, de maltrato verbal. Una historia de una relación, como lo han calificado, de tóxica. Y ahí están videos, ahí están audios, mensajes escritos y muchas pruebas que tenemos muchos de nosotros que no va a tener el Ministerio Público, que no van a tener las autoridades. ¿Qué está en contra de Gabriel Villanueva? Que ha sido acusado, no podemos decir que condenado, acusado. Hay en contra de él una orden de alejamiento, una orden de protección. Porque Andrea, hace unos meses, puso la denuncia y logró esa orden de alejamiento. Entonces esto nos habla de un individuo con toda una historia de violencia. ¿Qué otros elementos hay en su contra? Los vecinos del edificio, del apartamento donde ellos vivían, un edificio en la avenida Anacaona. Muchas historias de noches interminables, con gritos, tirando artículos en las paredes, tirando artículos al parqueo, gritos, llamadas. Y la misma, hay un audio de la misma joven, Andrea, contando que la policía prácticamente iba de manera interdiaria allá. Y que ella mentía. Que ella mentía y decía que ella era histérica para que no se lo llevaran preso. Porque decir, imagínate, si este joven va preso, o sea, ella decía que temía por su vida y por la vida de su madre. Sí, buenos días, Olí. Que temía por su vida y por la vida de su madre. Todos estos elementos están en contra de Gabriel Villanueva. Pero, como decía, hay que esperar hoy que se conozca la medida de coerción y luego, en su momento dado, que se entra a juicio de fondo. Pero hay varios elementos en torno a esto. Primero, la responsabilidad de la familia. Ah, otro elemento que es importante también, que no permaneció en la escena del crimen o en la escena de la tragedia. ¿Qué ocurre si una persona se lanza, que es tu pareja, o si por una discusión se cae? ¿Tú permaneces ahí y llama de inmediato al 911? Vive auxilio. Ella estaba respirando. Cuando el personal del hotel fue, que escuchó el sonido, el impacto de cuando ese cuerpo cayó, dijeron que estaba respirando, agonizando quizás, pero respirando. Entonces, si hay un accidente, la primera reacción de uno es 911. ¿Qué le hizo? Cogió su mochila, cogió el celular de ella y se fue en un taxi. Había un taxi esperándolo con otra persona. Las informaciones que tenemos, que llamó a su madre, pidió el taxi de la familia, nos dicen, es que él constantemente hacía eso y le mandaban a una empleada de la familia que intervenía en esos casos de crisis. O sea, que aparentemente la versión es que él llamó antes de la tragedia, quejándose con la familia de que había otra discusión. La familia le mandó el taxista, le mandó también esta empleada para intervenir. Pero cómo este muchacho se va así y deja su pareja, su expareja, la amiga en el pavimento. O sea, todos esos elementos están en su contra. Entonces, un elemento importante sobre este hecho, la responsabilidad de la familia. Yo creo que muchos de ustedes son padres, abuelos, o tienen sobrinos, ahijados, y si no lo son, se preocupan por la sociedad. Y uno no está exento de tener una situación muy difícil, de tener un miembro de la familia que incurre en una conducta inadecuada. Y el deber de uno como madre, como padre, abuelo, abuela, tutor, es acompañar a esa persona en ese momento difícil. Si hay que ir a la cárcel, uno va a la cárcel. Pero permitir que esa persona viva las consecuencias de sus hechos. ¿Y qué hemos visto aquí en la sociedad dominicana cuando ocurren esos hechos? Que generalmente la familia del agresor, del victimario, quiere cubrir. Y se convierte en cómplice. Y que me excuse la familia de Gabriel. Pero ya nosotros tenemos un trauma con esto. Ahí está el caso de Emily y la actitud que asumió Marlene y Marlon. La madre cubriendo eso, que fue cómplice. Bueno, y no tengo que ampliar porque ya están en juicio sobre este caso. Pero esto dejó un trauma en la sociedad dominicana. Porque no hablábamos solo de un feminicidio, de matar una niña que a la vez estaba embarazada, sino como la madre quería cubrir al hijo. Y ahí es que uno se pregunta, ¿pero es loco que estamos? Pero no solamente eso ocurre con los feminicidios. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso del comerciante Juan Isidro Veras Cruyón, que fue el que mató un vecino, Yamil Baza Matos, que fue condenado en noviembre del año pasado a 30 años, en un ascensor, en un apartamento de un edificio en el ensanche Quisqueya. ¿Por qué cuento esto? Porque la policía detuvo a las personas, estuvieron en juicio y todo, a Yamil Baza Matos. Pero en principio, su padre no sabía nada. ¿Y dónde apareció? La ropa con sangre de Yamil Baza Matos, las armas blancas que utilizó para matar a la víctima, y la pistola de la víctima que también utilizó en el crimen. En la casa del padre. Entonces, hay un trauma en la sociedad al ver a familiares queriendo cubrir a los miembros de su núcleo familiar cuando actúan en delitos como estos, en crímenes, en asesinatos como estos. Entonces, por eso digo, es importantísimo el rol que juega la familia. En cuanto a la familia de la víctima, ¿qué podemos decir? Más que solidarizarnos con ellos. En este caso, ambas familias están pasando por momentos difíciles, momentos de mucho dolor. Pero en cuanto a la madre de Andrea, entre lágrimas, llorando desesperada, ¿qué pide? Que sean imparciales. Que ella dice que se haga justicia, que hay muchas pruebas para condenar al responsable de la muerte de su hija. Y ella dice, entre lágrimas desesperadas, que se arrepiente de no haber ejercido ella violencia y haber mantenido encerrada a su hija para evitar esa relación. Pero uno entiende cómo hacer esto con una persona mayor de edad, de más de 18 años. Está desesperada. Otro punto importante sobre este caso es respetar lo que es el ciclo de la violencia. Señores, con una ligereza increíble, todos opinamos. Hoy, ¿por qué esa muchacha permaneció en esa relación? ¿Y por qué esa muchacha aguantó tanto? Yo conozco profesionales de la psiquiatría con varios doctorados que son terapeutas y que trabajan en temas muy específicos para los cuales se han preparado, que incluye desde adicción, terapia familiar, terapia de pareja, duelo, entre otros. Y que dicen, yo no manejo los casos de violencia de género. Porque son muy especializados. Y esto hay que dejárselos a los profesionales que se especializan únicamente en este tema por lo delicado que son. Estas mujeres están en un punto ciego. Yo he conversado con muchas de ellas. ¿Y qué te dicen? Llegan con el ojo, con un moratón. Llegan con la herida golpeada y dicen, No, pero él me quiere. Fui yo que lo provoqué. Yo soy la culpable. Él va a cambiar. ¿Qué dicen los familiares de Andrea? Ella lo quería. Y ella decía que lo quería ayudar a cambiar. Están en un punto ciego. Necesitan ayuda. Entonces yo creo que es importante, por respeto a la víctima, y para evitar que otras caigan víctimas, tratar esto con mucha seriedad. María Elena, algunos psicólogos al abordar este tema plantean que los eventos que se producen y las emociones que generan los conflictos entre pareja, ellos establecen lo que se llama que todos tenemos un banco de emociones. Esas emociones se van acumulando y nos controlan más a nosotros que nosotros a ellas. Si tú tienes confrontación constante con alguien, y sobre todo con alguien con quien tú también tienes afecto, tienes sentimientos encontrados, generalmente eso lo que hace es que tú te aferras a la persona, pero no a la persona. Lo que pasa es que te terminan haciendo falta esas emociones que tú sientes. Es decir, tú te conviertes en un esclavo de esas emociones. Por eso generalmente están los temas del alejamiento. Es decir, el alejamiento tiene un sentido científico. En estos casos necesita... Por eso cuando se establece el alejamiento, debe producirse y ejercerse incluso coerción. Necesitan terapia, tanto el victimario en este caso, como la víctima. Y digo, hay una responsabilidad de la familia del que tiene una historia de violencia, de controlar a esa persona. ¿Qué es lo que pasó con el caso del comerciante que mataron en el ascensor? El hijo de este señor tenía un historial delictivo y casos en los Estados Unidos, y luego argumentaban en el juicio que tenía problemas psiquiátricos. Ajá, entonces los problemas psiquiátricos son válidos para defenderlo en juicio, pero no para tener controlado a ese individuo y evitar que mate a otras personas. ¿Qué uno hace con un individuo con violencia, con un hijo con violencia? Lo deja en la calle así, que puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, a las diez y media, como decía, se conoce medida de coerción. Y además hoy hablaremos con Marino Elcevif, que es el abogado del joven Villanueva y también el abogado de los familiares de Andrea. Buenos días, Melisén. Buenos días, Marino. Qué lindo que esté con nosotros. Qué bueno que estás aquí. Gracias, un placer para mí siempre compartir con la audiencia del Sol de la Mañana y también con ustedes, por supuesto. Me siento rara saludándote en singular, debe ser en plural, sino buenos días a ustedes dos. Como ustedes saben, ya pronto nacerá el niño de Melisén. No lo menciono por su nombre, porque todavía no se han puesto de acuerdo. Ya sí, están en el debate. Y hay un comentario que Melisén tenía el miércoles pasado y hoy lo tiene, ni lo estamos esperando. Y además yo quiero ponerle un tema con el que Julio y yo nunca nos ponemos de acuerdo a ver su opinión, que es sobre la falta de equidad salarial. Que Julio dice, no es verdad. Lo que dicen organismos internacionales, la vicepresidenta, que no hay equidad salarial, que la mujer gana mucho menos en comparación con el hombre, con la misma posición, la misma preparación y todo. Julio dice que no es verdad. Y él tiene su razón. No dice Julio, dice la TCS, la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, Julio no parte, ya que Julio no está aquí, como yo he escuchado el debate. No, no, no lo estoy defendiendo. Él dice, la TCS establece, según la TCS no es así. E incluso hay más mujeres en la formalidad ganando asalariadas que hombres. Y estas tienen mejores salarios en la generalidad de los casos. Vamos a ver. Esa es la TCS. Ahora, en la informalidad puede que no. Millicent lo escucha y más adelante insistiremos. A favor de Julio hubo un estudio de Alemania que presentaba esto con las personas de la Seguridad Social. Pero organismos como el PNUD, instituciones o funcionarias como la vicepresidenta que ha estudiado mucho el caso, dice que no. Pero luego de eso hablaremos. Entonces, terminando con el trágico caso de Andrea, que ustedes saben, hay todo un movimiento de justicia por Andrea. O sea, la gente está de duelo. Recordar también la responsabilidad que tenemos todos, ya que ellas, como posibles víctimas y víctimas actuales de violencia, están en un punto ciego y no los ven. Nosotros como familiares, como amigas, amigos, tenemos la responsabilidad de ayudar. Usted me va a decir, ¿cómo yo puedo ayudar? Bueno, hay líneas de ayuda, tanto en el Ministerio de la Mujer como en la Procuraduría. Usted puede llamar al 809-689-7212 y desde provincias 809-207212 el Ministerio de la Mujer. Si no le responden, si se tardan mucho, si le dicen algo indefinido, repórtenlo acá, porque vamos a presionar, porque se supone que estas líneas deben funcionar y así lo han promovido. Y los reportes que yo tengo es que sí, que funciona, pero ayúdennos a reportar lo contrario en caso de que sea así. Y la Procuraduría también tiene su línea de vida 809-220-1202. Estos teléfonos deben estar en nuestro celular de manera permanente. Repito, línea de vida de la Procuraduría 809-220-1202. Y voy a terminar mi comentario refiriéndome a medio ambiente. Hay tres elementos. Un recorrido que hizo ayer el Ministro por la Sierra de Bauruco con Ambientalistas. Muy bien. Luego el tema del recurso de amparo y luego una reunión muy extraña del Ministro de Medio Ambiente con productores de Valle Nuevo. Vamos a comenzar con lo más positivo y es que ayer hizo un recorrido el Ministro Ángel Esteves y estuvo en el día de ayer con Yolanda León que es la presidenta del grupo Jaragua entre otras personas. Allí Iván Gómez de la Fundación desde el Medio y Fausto Gomera de la Sociedad Ecológica de Pedernales. Excelente iniciativa. Ustedes los que nos siguen por el Canal 23 están viendo fotos ahora de Yolanda Iván Gomera con Ángel Esteves. Excelente iniciativa porque de esto no solamente se trata de proteger el medio ambiente sino de un estilo de gobernar. Hasta el momento el Ministro era el que decidía y no tomaba en cuenta la opinión de ambientalistas y él decía que eso era un movimiento de las redes que inventaban mucho. Ahora fueron al terreno Sierra de Bauruco con la persona que ha sido la líder defendiendo la sierra Yolanda del grupo Jaragua Gomera de la Sociedad Ecológica de Pedernales e Iván Gómez que en el caso de Iván Gómez es muy interesante porque desde su fundación hizo una alianza público-privada con el Ministerio de Medio Ambiente para intervenir de manera positiva adecuar todo lo que es las vías de acceso al Pico Duarte. Entonces él tiene experiencia en eso. Entonces en este sentido fue positivo que el Ministro reconoció que los que están cultivando de manera ilegal tienen que irse y que hay que respetar la parte humana. Está muy bien. Entonces yo creo que ya estamos listos. Quisimos preguntar porque no solamente está la nota de prensa enviada por Medio Ambiente sino la opinión de los que estuvieron allá. Entonces le preguntamos a Iván Gómez ¿qué te pareció este recorrido hecho con el Ministro de Medio Ambiente Yolanda y Gomera? Y estas fueron las palabras de Iván. Tenemos dos mensajitos de él. Vamos a escuchar la primera. Claro que sí. La verdad que yo estoy muy positivo estoy contento entiendo que fue una inspección muy fructífera porque pudimos ver el problema de frente entenderlo de manos de técnicos y biólogos como Yolanda que andaba con nosotros y creo que también así el Ministro ya lo lo asimiló. Definitivamente los cultivos dentro de un área protegida dentro de un parque nacional son ilegales y están vetados por la ley. Entonces eso no eso no tiene discusión y él mismo ya lo confirmó y lo vio inclusive vimos papa cebolla y ya otro cultivo de ciclo largo como aguacate y eso. Entonces entendemos que se va a enfrentar el problema porque así no los manifestó. Fuimos a otras locaciones también vimos el caso del río en algunos tramos secos en otros con agua pero todo el mundo estuvo de acuerdo de que hay que organizar eso. Los infractores tienen que salir de ahí y dejar de cultivar y aquellas personas que simplemente campesinos de escasos recursos que se han visto afectados porque estuvieron ahí toda la vida y luego fueron arrapados por el parque bueno hay que buscar una solución humanitaria también reubicarlos y para que puedan seguir sembrando y viviendo pero claro fuera de un área protegido así que la verdad que sí estamos muy positivos porque estamos viendo disposición para enfrentar el problema y como el mismo dijo como el ministro esto es algo de todo de todos los dominicanos el agua los recursos naturales el medio ambiente es algo que nos preocupa y nos debe doler a todo y que todo debemos aportar entonces mientras sigamos viendo esa disposición vamos a seguir colaborando en beneficio de nuestro país y nuestra parte entonces en medio de la crisis que los ambientalistas han definido como una amenaza una emergencia ambiental por lo que está pasando en Valle Nuevo en un área de Valle Nuevo y en la Sierra de Bauruco que se han permitido cultivos agrícolas hay una esperanza es como ver la luz después del túnel con este recorrido que se hizo ayer y está también como de lo que habla Iván ahora vamos a escuchar su otro mensaje está también la reunión pautada con un grupo de ambientalistas en el Ministerio de Medio Ambiente el miércoles que viene miércoles 12 a las 10 de la mañana ese es otro motivo de esperanza vamos a escuchar Yoba El próximo paso es una reunión la semana que viene el día 12 con los demás ambientalistas donde se va a llevar un plan de acción una agenda de trabajo y la gente del grupo Jaragua van a llevar el plan que ellos hicieron con Domínguez Brito sobre el parque que está bien definido detallado para entonces empezar a tomar medidas o sea que vamos a seguir dándole mucho calor a esto Entonces muy positivo esto ¿Qué pasó el pasado jueves 30? Hubo una reunión con el Ministro de Medio Ambiente y los productores que están de manera ilegal en Valle Nuevo y el grupo SOS Ambiente subió una parte del video de lo que ocurrió allí y se escucha al Ministro de Medio Ambiente Ángel Esteves destaco que esto fue días antes de ayer o sea ayer fue recorrido muy positivo pero hay que hablar de esto también se escucha al Ministro Ángel Esteves decir yo tengo la voluntad si no nos unimos yo tengo la posibilidad para con el Presidente empujar y entonces los ambientalistas decían ¿Qué? ¿Y por qué el Ministro se reúne con los productores que están ahí de manera ilegal y no con nosotros? ¿Y qué es lo que él dice que va a empujar? ¿Qué es lo que él dice que tiene la posibilidad? ¿Por qué él dice que si no nos unimos? Entonces el Ministerio respondió de inmediato que estaban tratando el tema de la reubicación de dónde se van a reubicar esos productores agrícolas que de manera ilegal están en áreas protegidas que ese era el tema cuento esto porque es un capítulo importante para decir que los ambientalistas están al acecho de todo que cuentan con pruebas entonces tenemos toda la esperanza puesta en el miércoles 12 que es la próxima reunión el ministro cuando estuvo acá decía pero hacen como mucho show en las redes están exagerando y es bueno recordarle al ministro que hay un trauma también por la forma en que se han robado nuestros recursos desde la dictadura durante los años de Balaguer hubo tres familias que saquearon entonces que hemos visto grupos con poder económico grupos con poder político y grupos con poder militar eso fue en la dictadura en los 12 años de Balaguer y cuando volvió en los primeros años en los dos primeros periodos del PRD también ocurrió uno en mi caso yo era reportera y así todo el que fue reportera en los 80 en los 90 vivió esta historia entonces al ministro hay que decirle que ya hay una población que tiene conciencia y dice basta ya no nos van a seguir robando los recursos naturales que nos pertenecen a todos y hay una comunidad internacional velando para que estos recursos sean protegidos porque esto nos afecta a todos otro argumento que él dice que él dijo cuando estuvo acá la naturaleza es perfecta hay aguacates determinada variedad de aguacates que deben ser sembrados en la altura en montaña eso perfecto pero que dicen los ambientalistas ni pan y papa ni cebolla ni aguacates se pueden estar sembrando en áreas protegidas porque es un capricho es que ellos son fundamentalistas es que ellos son extremistas no que pasa con el parque el bosque el bosque actúa es como una lluvia permanente la vegetación del bosque hace condensar las nubes y aunque en las ciudades no está lloviendo allá está como lloviendo permanentemente por eso se dice que son productores de agua y que pasa con una siembra de aguacate de papa cebolla consume agua mientras el bosque está produciendo agua ellos están consumiendo agua y es justo que dos o tres agricultores empresarios de la agricultura estén robándose el agua que hoy tenemos en momentos como siempre pero ahora que tenemos una gravísima sequía que todas nuestras presas están por debajo del nivel que sobre esto hablaremos en el día de hoy es justo no y por eso usted ministro puede ver la reacción de los ambientalistas ¿por qué? porque se ha determinado que en áreas protegidas no se pueden tener cultivos agrícolas pero vamos a terminar con lo positivo destacando que bueno que hubo este recorrido en Sierra de Bauruco felicidades que bueno que estuvo con tres personas que defienden el medio ambiente y están todas las expectativas puestas en la próxima reunión del miércoles que viene a partir de las 10 de la mañana cambio y fuera Mauricio a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 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 a partir de las 10